Hola chicas, bienvenidos un día más a mi canal, hoy les traigo un nuevo vídeo y este vídeo va a ser mi top 10 de paletas Ustedes saben que yo soy una friki total de las paletas de maquillaje, me encantan y vamos a hablar en este caso de paletas de ojos y les voy a contar de toda mi colección de maquillaje, de toda mi colección de paletas que 10 paletas me volvería a comprar y las volvería a usar y usar si solo tuviera que elegir 10 y me ha costado conseguir este resultado pero si es verdad que tengo que advertirles que son todas de alta gama que no hay ninguna low cost y es porque la verdad es que si tuviera que elegir elegiría estas 10 aunque una es media media ¿vale? pero bueno eso, para que lo sepa tengo que decir que hay muchas que me encantan como las de Jacqueline Hill con Morphe me encantan como las de Jeffree Star, como todas las de Anastasia, como todas las de Huda Beauty pero si tengo que elegir pues estas son las 10 que voy a elegir así que si quieren saber cuál es mi top 10 de paletas, quédate a ver este vídeo tengo que decir que las voy a ir enseñando pero no por orden de gusto ni en plan de la que más me gusta a la que menos simplemente he hecho como un básico y estas son mis 10 paletas que si tuviera que comprarlas estas serían las 10 que compraría, obviamente 10 son muchas, 10 son bastantes y aquí tenemos un poco de todo así que no me voy a detener mucho más y voy a comenzar voy a comenzar por esta de aquí que es de la última que añadí y fue esta la Burjuram de Urban Decay ¿y por qué elegí esta paleta? esta paleta no es que yo la use como más que las demás pero si es verdad que la he usado bastante porque es muy básica, tiene todo y tiene como gamas de color de un poco de todas las tonalidades que más usamos aunque veamos unos verdes, unos morados y demás esas sombras al final nos dan muchísimos juegos a hacer looks totalmente diferentes y esta me parece súper versátil, súper básica y en realidad si yo tuviera que tener una paleta pues sería algo como esto porque de aquí no hay ninguna sombra que diga no la voy a usar no la voy a, le voy a sacar partido creo que es muy muy completa y bueno, aparte el envase me gusta, me gusta que sea tan así, tan estrechito y bueno, pues tengo que decir que esta es una de las paletas que tenía que enseñarles porque ya les digo que los tonos metálicos, los tonos mate pues hacen un buen conjunto y un buen combo en esta paleta y si ustedes todavía están pensando en comprar o no comprar esta paleta la verdad es que le da un buen juego a nuestro a nuestro, por así decirlo mundo del maquillaje y de las paletas le da como un cambio a nuestra colección porque lo tiene todo, ¿vale? aunque creamos que no, pero esto es todo lo que vamos a usar y no hay ninguna sombra que tú digas no es mucho no es poco la verdad es que todas las vas a usar muchísimo otra de las paletas que para mí es de mis favoritas favoritísima es esta de aquí de Huda Beauty es la Moves Obsessions es de las primeras que sacaron de estas chiquititas y tengo que decir que a mí estas tonalidades me encantan les saco muchísimo partido de estas tonalidades podemos conseguir también como Mother Renaissance de Anastasia que van a ver que no está en mi kit, ¿vale? por así decirlo de 10 paletas pero es que esta me lo da todo en una forma más compacta, más pequeña y los tonos a mí personalmente me gustan más los tonos metálicos estos borgoñas, burdeos y creo que es muy especial porque no todas las paletas tienen como este tipo de tonalidades y tan bonitas, ¿vale? y tan favorecedoras así que esta es otra de las top 10 de mi colección otra también de las pequeñas de Huda Beauty y estas son más recientes es la Light Nudded Light y esta pensé que iba a ser la que menos iba a usar de las tres que vienen en este, como de esta colección y tengo que decir que esta es la que más he usado para diario esta paleta es básica es perfecta aparte que es igual de compacta si es verdad que yo me enfoco pues como en mi tono de piel en mis rasgos, por así decirlo para las pieles así muy muy claritas para todos los días esta paleta es básica porque no tiene tonalidades muy oscuras simplemente tiene este tono aquí que no es para nada oscuro y que nos ayuda un poquito a dar como forma al ojo y la verdad es que esta es pero súper imprescindible en mi kit y si tengo que ir a por una cuando me voy a trabajar o algo tiro por esta vale otra de las que tiro siempre como básica por así decirlo esta y esta son mis dos como mis dos básicos y son como mis dos paletas más favoritas de toda mi colección porque estas son creo que son las más versátiles a mi color a mis gustos entonces bueno esta es la de Carly Bible con Anastasia Beverly Hills y creo que esta también tiene como unas tonalidades así como muy claritas tiene unos tonos metálicos muy diferentes y eso es lo que me gusta porque a mí me gusta hacerme como looks muy muy sencillos pero con un pop de brillo o de sombra satinada o metálica que me dé como algo más vale entonces bueno creo que esta paleta lo tiene si quieres hacerte un look súper básico y ponerte este tono o ponerte este tono que es medio amoratado queda espectacular y de verdad que esta es mi paleta favorita por excelencia aparte que la calidad de esta paleta es buenísima y ya les digo que esta es como mi top one de todas las paletas y podríamos decir que esta es mi top dos de todas las paletas que les voy a enseñar porque me parecen básicas y es eso maquillajes que son muy ponidos que son súper socorridos en el sentido de que te haces una cuenca en tono de transición un poquito más en agua externa te iluminas con un tono beige y un tono metálico muy especial que tienen estas paletas y ya tienes un look súper elaborado pero en cinco minutos así que por eso las recomiendo y me gustan muchísimo voy a pasar a esta esta también es un poco similar lo que esta ya es mayor y tiene como tonos un poquito más que hay que trabajarlos un poquito más pero bueno es esta la Mercurio Retro Girl de Huda Beauty ¿vale? es como muy parecida a las dos que les estaba comentando tiene mucho ese aspecto de sombras metálicas muy muy socorridas a las que podemos ir y nos va a hacer un look muy espectacular solo con las sombras brillantes y uniendo esas sombras mate pero si es verdad que con estas dos la Anastasia y la de Huda Beauty tengo de sobra pero si les tuviera que añadir esta por los tonos turquesa le da como otro punto los tonos morados a incluso estos tonos aquí que a mi personalmente creo que me favorecen pues también la recomiendo y también es una de mis top 10 que les puedo recomendar para tener como un kit muy básico pero muy socorrido a la hora de maquillarnos y ser prácticos al igual que esto ya va un poquito más hablando de maquilladoras y demás creo que una de las paletas más básicas que tengo para maquillar y para ir a trabajar es esta aunque para mi para mi uso personal también la uso muchísimo es la Shade and Light Eye de Kat Von D porque esta es toda de tonos mate ¿vale? completamente mate pero lo tiene todos los básicos para construir un maquillaje tiene todo lo básico tiene un negro tiene porque como ven no tengo negros en las otras paletas que les he enseñado entonces tengo todos los tonos marrones para construir un maquillaje tengo tonos para iluminar tonos para degradar y para mi esto es super super básico tanto más fríos como más cálidos como más neutros y la verdad es que a mi me encanta esta paleta y si les tengo que recomendar una como básico o si están empezando a maquillar o ya llevan tiempo maquillando y necesitan algo así como de mate pues esta es para mi la más socorrida y la más perfecta para ese cometido ahora voy a pasar a otra perfecta para mi para todo esto y es la Soft Glam ¿vale? la Soft Glam también entra en una buena parte pero si es verdad que por ejemplo con las que ya les he enseñado tenemos esto ¿vale? entonces ya les digo que 10 son muchas pero quería comentárselas porque esta también me parece muy básica si es verdad que esta es más de tonos más cálidos no tonos tan neutros ni tan fríos entonces bueno para la gente que no les gusta los tonalidades más cálidas pues esta le va a gustar bastante tiene tonos metálicos muy bonitos es que Anastasia siempre trabaja tonos metálicos muy bonitos como les digo y bueno pues también es una paleta muy socorrida a la hora de maquillarnos a hacer cosas muy prácticas y bueno tiene un negro que también se trabaja genial y bueno pues esta es otra de los básicos pero si es verdad que si puedo elegir de las otras voy a elegir las otras antes que esta pero también me parece una muy buena paleta para nombrar en este top 10 de paletas al igual que esta me parece muy especial como paleta no tengo paletas con tonalidades muy similares y es la Naked Honey de Urban Decay esta paleta me parece como muy 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 bonita con estas tonalidades si les gustan estas tonalidades y les gustan y les creen que les favorece este tipo de tonos creo que es una paleta preciosa que se trabaja increíble y también quería añadirla porque era como eso como un algo más especial no lo de siempre entonces por eso la he añadido también a este top 10 de paletas porque ya les digo que estos tonos bronce y demás es como en la gama de los maquillajes que yo suelo hacer en la gama de maquillajes muy normal es muy de diario que yo puedo hacer esto me me hace todo incumplido pero obviamente con tonalidades mucho más especiales no las tonalidades de siempre tono de transición el mismo tono de transición el mismo tono de marrón y el mismo doradito que le ponemos en el lagrimal vale entonces esta le da como un juego a ese tipo de maquillajes mucho más divertido y mucho más bonito en el sentido si les gusta esta gama de colores está claro y ahora vamos con las paletas más divertidas y bueno voy a añadir esta que como sabéis es la de James Charles para Morphe esta es la más low cost por así decirlo que tengo en todo este top 10 de paletas pero quería comentárselas porque aunque la calidad a mi no me parezca la mejor vale yo creo que todas las paletas que les he enseñado antes tienen mejor calidad que esta como sombra pero es que esta es que lo tiene todo entonces les recomiendo que la tengan para poder jugar para tener tonalidades diferentes y me parece ideal las de Jaclyn Hill con Morphe me gustan más pero aquí lo tengo tienes rosas tienes morados tienes azules tienes verdes tienes amarillos tienes naranjas tienes rojos entonces con esto pues un poco lo tienes todo y después ya puedes ir añadiendo pues tonos metálicos mucho más bonitos o mucho más favorecedores o mucho más vistos que es para el tipo de maquillaje que a mi me gusta hacer entonces bueno yo creo que con esto y a lo mejor una paleta de Huda Beauty como la de la Mercurio Retro que tiene unos tonos metálicos preciosos como la de Carly Bible de Anastasia que tiene unos tonos metálicos muy muy bonitos y esta paleta tiene un kit perfecto y completísimo para hacerse cualquier maquillaje entonces bueno pues por esta también se la quería enseñar no tanto por la calidad de las sombras que me parezcan la mejor pero sí por el por todo porque es que lo tiene absolutamente todo lo que podamos necesitar es como la típica esta de 120 colores pues que ahí lo teníamos todo pero nos faltan como esas sombras que a mí me parecen que en un maquillaje cambian rotundamente el maquillaje que es una sombra metálica hiper bonita hiper especial y creo que eso le falta un poco a esta paleta pero que como les digo lo podemos conseguir en otro tipo de paletas y solo tener dos o tres paletas y ya tenerlo todo así que por eso se las recomiendo y la última es puro color ¿vale? porque obviamente a mí me gustan los tonos las looks muy naturales muy muy del día a día pero también me gusta poner pops de color y me encanta ponerlo y creo que esta es perfecta es de Jeffree Star es la Joe Breaker no sé si ahora mismo está disponible o no porque Jeffree Star como que les cuesta un poco reponer toda la la mercancía pero bueno tengo que decir que esta paleta para dar pops de color los tienes todos aparte con una pigmentación espectacular y como veis es muy completa en el sentido de color de colorido por sí sola a lo mejor no es mi paleta preferida aunque tiene estos tonos para construir un look bastante bonito pero esos pops de color coral turquesa rosa amarillo rojo naranja azul clean bueno es que los tiene todos y creo que ninguna paleta podrías conseguir esta gama de color para tener como extra en tu kit de maquillaje entonces bueno creo que se me ha podido entender bien lo que quería reflejar con este vídeo y es que muchas veces me dicen es que no sé qué paleta comprarme es que no sé pues bueno según las necesidades y lo que tengamos o lo que no tengamos pues podemos ir construyendo un kit en este caso les he dado como 10 recomendaciones para que puedan ir armándose un kit de maquillaje muy completo pero ya les digo que eso también depende del tono de nuestra piel del gusto de cada uno y a mí por ejemplo eso a mí me un look construido muy fácilmente en plan una sombra de transición una más oscura un tono vainilla y un tono metálico espectacular ya tengo cualquier look y me salva muchísimo de muchos apuros y lo hago muy rápido pero hay gente que le gusta hacer looks mucho más elaborados o hay gente que le gustan hacer looks mucho más sencillos o que les gustan simplemente las sombras mate entonces bueno aquí tenemos un poco de todo pero también a mis gustos obviamente y espero que les haya servido de ayuda y que espero que les haya gustado este vídeo estoy intentando no hacerlo demasiado largo porque también es un poco ya todas estas paletas las han visto en el canal de todas estas paletas tienen review en el canal así que nada espero que les haya gustado muchísimo este vídeo espero que les haya parecido interesante espero que se suscriban aquí debajo a mi canal y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo un besos gigante y no se olviden seguirme por Instagram y por Facebook bye 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 bye